gracias a dios que estamos juntos de nuevo apreciados hermanos y amigos el señor les bendiga este día 1 de febrero el devocional se titula cristo ejemplificó la ley de dios entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón salmo 40 7 y 8 en los concilios del cielo se resolvió dar a la humanidad una ejemplificación viviente de la ley habiendo decidido hacer este gran sacrificio dios no dejó nada a oscuras nada indefinido con respecto a la salvación de la humanidad él dio una norma para formar el carácter con voz audible y tremenda majestad pronunció su ley desde el sinaí estableció claramente lo que debemos hacer para ofrecerle una obediencia aceptable y lo que debemos hacer para permanecer leales a su ley amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas mateo 22 37 al 40 el señor tenía un interés tan profundo en los seres que había creado y un amor tan grande por el mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna juan 3 16 cristo vino para darle al hombre vigor moral para elevarlo en noblecerlo y fortalecerle capacitándolo para ser participante de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia él probó a los habitantes de los mundos no caídos y a los seres humanos que puede guardarse la ley mientras poseía la naturaleza del hombre obedeció a la ley de dios vindicando la justicia de dios que exigía su obediencia en el juicio su vida será un argumento incontestable en favor de la ley de dios al unirse a cristo los seres humanos caídos y pecadores pueden conformar sus vidas a los preceptos divinos guardando los mandamientos de dios llegan a ser colaboradores de aquel que vino al mundo para representar al padre guardando todos sus mandamientos desean acompañarme para orar padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre gracias señor porque cristo jesús obedeció la ley de amor dejándonos ejemplo y al unirnos a él podemos por la fe en cristo llevar una vida de obediencia graba tu ley en nuestros corazones te lo pedimos y bendice a cada uno de los que me escuchan en el dulce nombre de cristo jesús amén gracias 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 por ver el video.